¡Suscríbete! Este fin de semana hay que considerar lo que nos brinda la atmósfera, esta probabilidad de lluvia y también cómo irá disminuyendo la temperatura. Durante este viernes al menos 25 grados de máxima, templado el ambiente, parcialmente nublado y chubascos ocasionales. La probabilidad de precipitación en un 40% se extiende. Durante esta noche este potencial de lluvia en un 40% con 17 grados, ambiente fresco y parcialmente nublado. Sigue la lluvia y se extiende durante las próximas jornadas. ¡Cárguese paraguas! Esta probabilidad de precipitación va a aumentar hasta un 60% durante el próximo sábado y domingo. Mayormente nublado con tormenta eléctrica, 14 como mínima, máxima de 22 a 25 grados. El ambiente fresco, atemplado, sobre todo este próximo domingo, bajo un poquito más la temperatura. El lunes ya no tendremos precipitaciones importantes. Medio nublado, mínima de 12 y máxima de 22. Seguramente ya ese suetercito va a ser más que necesario. No nada más durante la mañana, sino también durante la tarde, por la humedad, por ese tiempo fresco. Y en Ecatepec, en Texcoco, en Neza, hacia Chalco, Atizapán, Tlanepante y Naucalpan, para esta jornada también. Con la probabilidad de lluvia en el Estado de México, hoy son chubascos ocasionales. Para esta tarde y durante la noche, la máxima entre los 23 y 26 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!